Música Quisiera que cuando esté conversando hoy con Eveline González, que es terapeuta familiar y trata este tipo de temas, hablemos con ella lo que ustedes piensan, las preguntas que se formulan, hay mucha gente que escribe, como el caso de Anivel ha sido tan elocuente y ha sido además, todo el mundo le ha conmovido, hay que no tener una sensibilidad para saber que alguien que procuró ayuda, que avisó, que lo dijo, que fue público, que además fue lastimada antes, que no se hizo nada, en definitiva todo el sistema falló y es una de las preguntas que uno se está formulando. Cuando se produce la tragedia de que su expareja le da cuatro disparos y ella fallece, la Procuraduría General de la República designa una comisión para investigar este acontecimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero desde que comenzó el proceso, que yo vine aquí, les pude decir que la Procuraduría sabía lo que había pasado, o sea, que estaba enterada de que había un acuerdo. Lo escribí desde el primer momento en mi cuenta de Twitter, yo sabía que la Procuraduría había recibido una notificación por parte de la fiscal que fue la que se opuso al acuerdo cuando éste se materializa frente a los jueces. La Procuraduría anunció en un comunicado de prensa que estaba designando una comisión que está integrada, entre otros, por el inspector general del Ministerio Público, que es Bolívar Sánchez, y por la directora del Departamento de Violencia, que es Ana Andrea Villacamacho. Y, bueno, forma su comisión y comienzan a trabajar. En el día de ayer, en horas de la mañana, o ayer fue creo, el periódico, sí, ayer a mediodía, el periódico Diario Libre publica en su versión digital un documento que les voy a presentar ahora, que tiene los recibos del informe. Lo publica en su página digital, Diario Libre, lo titula, Procuraduría sabía, Procuraduría sabía lo que había ocurrido. Esa es una fotografía, el documento número uno lo pueden poner, mírenlo ahí. Ese documento que ustedes ven ahí, lo que dice básicamente es lo siguiente. Ese documento está dirigido al magistrado Jean Alain Rodríguez, el magistrado Fernando Quezada García, Ana Andrea Villacamacho, que es la directora nacional contra la violencia, Bolívar Sánchez, inspector general, magistrado Rafael Antonio Morla Pollo, que es el procurador de la corte en San Pedro Macurís, de parte de la licenciada Luz Aurora Almonte Pérez. Eso se produce el día 28 de febrero, es decir, marzo, abril, mayo, junio, que lo liberan, julio, agosto, que asesina. Que habían pasado desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses, desde que se hace el acuerdo. Pueden venir conmigo para comentarles. Obviamente eso es muy, de alguna manera, cae en primera instancia cuando Diario Libre lo publica. Aquel que no lo sabe, yo sabía que la Procuraduría había sido notificada, pero ella adquiere ya la revelación, incluso el documento. Cae mal y le dice a la gente, bueno, ¿y cómo que la Procuraduría lo sabía? ¿Cómo si lo sabía? ¿Por qué no pusieron nada? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces la Procuraduría remite una carta, que es la que ustedes van a ver a continuación. Esa carta es que ellos habían notificado al fiscal titular de la provincia. El fiscal titular de la provincia, que ustedes lo vieron ayer huyendo ahí, cuando la gente le está voceando que va saliendo. El fiscal titular de la provincia recibe una comunicación, según la Procuraduría, y que está aquí esta copia, en la que dice, se la envía Pedro Núñez Jiménez, del licenciado Fernando Quezada García, que es procurador adjunto del Procurador General de la República. Cortesmente le recorrimos realizar una exhaustiva investigación en relación al proceso penal puesto a cargo del ciudadano Yasmil Oscar Fernández Ray, imputado por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, agravada en perjuicio de Aníbal González Ureña, dada la forma subrecticia e ilógica como fue instrumentado un acuerdo parcial, entre comillas, que favorece al imputado. Desconociendo este despacho, ¿quién autorizó dicho acuerdo violatorio de instrucción general dictada por el Procurador General de la República? Vamos a ver, vengan conmigo. Se supone que cuando la Procuraduría General de la República manda esto, tiene que tener una consecuencia, incluso hay una suspensión, porque hay un acuerdo que es subrecticio, que es ilógico y que es contrario a las reglas. O sea, la Procuraduría suspende a quien toma decisiones subrecticias, ilógicas, que atentan con las reglas y que perjudican a las víctimas, porque está fuera de todo señalamiento. Pero la Procuraduría le remite, digo usted que está bien, le remite al titular de la provincia. No hay constancia de que el departamento de violencia que dirige la magistrada Camacho haya hecho algo o le hayan pedido hacer algo. ¿Por qué? Porque pasa directamente desde el funcionario del despacho del Procurador a instruirle al fiscal titular. Con lo cual, tú dices, se supone que lo mínimo que se debió hacer fue una auditoría a la unidad de violencia de San Pedro de Macorís y verificar y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Ustedes se están volviendo locos. Aquí ustedes han llegado a un acuerdo. ¿De dónde sale ese acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? No, pero no, le mandaron la noticia al fiscal titular de San Pedro de Macorís y después ya no supieron más nada. Después ya no supieron si él le dio curso, si no le dio curso, qué él hizo. Mire, yo le digo a ustedes, los fiscales tienen prohibido, por ejemplo, hablar en los medios. Si un fiscal se vuelve loco y comienza a decir cosas en una provincia, ¿tiene consecuencias de inmediato? ¿Cómo para un caso de un acuerdo que afecta a una víctima simplemente se le mandó una carta para que él investigue si quiere y se queda así? Ahora bien, ahí hay una gestión técnicamente infuncional, o sea, los mecanismos que tiene la Procuraduría no funcionaron, eso está claro. El Departamento de Violencia no funcionó, eso está claro. O no le dejaron funcionar, yo no lo sé, no funcionó. No funcionó absolutamente ninguno de los recursos que tiene la Procuraduría para decir, estamos frente a un acuerdo que no procede, que es ilógico, que es atentatorio, que está fuera de la ley, que está fuera de la regla. Y además nos interesa saber, porque aquello que está fuera de la regla, generalmente hay algo que lo motoriza. ¿Quién lo motorizó? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo hizo? Y solamente se enteran que eso no pasó nada cuando matan a la víctima, sobre todo cuando está en juego una vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando matan a la joven, la Procuraduría integra una comisión. Y en esa comisión designa a dos de las personas que van a investigar el proceso que recibieron la notificación. Yo, por ejemplo, le tengo muchísimo aprecio y respeto al trabajo de Ana Andrea. Y bueno, Bolívar Sánchez en muchos ámbitos le he visto hacer muchísimas investigaciones, ha estado a cargo por años de las investigaciones del Ministerio Público y nadie cuestiona la pericia para hacer una investigación. Pero es obvio que ellos no se pueden investigar a ellos mismos. Si ellos son parte de la barrera, de la lista, de la cadena de comunicación, digo, parece lógico. Si ellos son parte de la cadena, si ellos recibieron esa carta, lo más lógico es que la Procuraduría, que tiene técnicos, puede buscar un órgano tercero imparcial. Pero bueno, vamos a suponer que la Procuraduría dice, no, nosotros somos garantes y nosotros somos gente seria, gente que se respeta. Nosotros tenemos gente aquí que puede hacer una investigación y puede acreditar lo que pasó. Bueno, pues entonces se buscan otros fiscales o lo que sea, porque el Procurador mediante oficio puede designar y dice, bueno, convoco aquí a la fiscal titular de San Francisco de Macorís o al fiscal de no sé dónde. Usted se me va a encargar de hacer esta investigación porque en San Pedro tenemos un problema. Han matado a una mujer. Y esa mujer la mataron y nosotros lo sabíamos. Y queremos saber qué pasó. Y queremos saber qué pasó en nuestro órgano interno. Pero no puede ser que las personas que fueron receptoras, digo, yo no sé, ¿ustedes qué piensan? Pero por lógica, si están siendo avisados en esa comunicación, lo lógico es que no sean ellos mismos que acrediten cuál fue el proceso. Porque una cosa que tiene que ser resultado de esa investigación es decir cómo operó técnicamente la Procuraduría. No es decir sólo como operó San Pedro de Macorís. Se supone que tiene que salir eso. Y esta gente no debería estar. Me llama la atención de ese proceso un detalle. Si la Procuraduría General de la República, cuando da la nota de prensa, ¿qué dice la Procuraduría? Dice, nosotros estamos designando una comisión integrada por tan, 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 para investigar. Porque ese acuerdo no debió proceder, es violatorio de la ley, es qué sé yo cuál, y califica el acuerdo. Ese acuerdo fue rubricado en virtud, además, de que la víctima firmó el acuerdo, o sea, firmado por la víctima. Con lo cual también falta la verdad entrando. Falta la verdad, vamos a pensar que fue que no tenían a mano, o lo que fuera, pero no se debería, cuando dicen que ella firmó el acuerdo. Porque el acuerdo en sí mismo, lo tenemos ahí, simplemente registra al imputado, ese no es, ese es el preacuerdo. El acuerdo registra, quítenme esa para no confundir a la gente, el acuerdo registra, hay una que se llama VTRE Acuerdo, o SS Acuerdo, el acuerdo registra nada más las firmas de la fiscal, ese es el acuerdo, de la fiscal del Departamento de Violencia de Género, y registra, que incluso lo oye, está presente, oído, al imputado. Fue un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público. La víctima no aparece citada, ni dice que ella no está, o ella haya sido citada, ni dice que su abogado haya sido citado y no esté, ni dice que hay un documento que ellos han mandado, porque esas son las tres posibilidades que tiene una víctima para hacerse representar. O estoy presente, o está mi abogado, o mando algún tipo de documento que diga lo que yo pienso, lo que yo creo. Los jueces tampoco cuestionan eso. Y hacen este acuerdo, que tiene dos acuerdos en uno, ahí ustedes ven la firma, ahí no está, pero la Procuraduría informa que la firma de ella estaba. En realidad se estaban refiriendo al otro documento que vimos antes, que es el preacuerdo, que eso no existe, aquí mismo lo decía Miguel Valerio, o sea, es como que yo diga, bueno, yo voy a hacer pan, pero hago una pruebita, y tengo una harina aquí, digo, yo tengo un pre, una cosa antes, no, el pan es el pan, el acuerdo es el acuerdo, el acuerdo es solo cuando, como cuando usted compra algo, cuando usted registra eso, yo compré una casa, no una cosa que yo firmé y tengo la intención, esa es la intención, ahora cuando tienes el documento, ahí, ese es el acuerdo, ahí no figura. Lo que sí podría preguntarse ustedes en buena lógica es, ¿por qué la Procuraduría dice públicamente que ella firmó? Porque es una manera de decir, ella de alguna manera se lo buscó, o ella de alguna manera legalizó, o es una manera de reducirle la responsabilidad a los que la tienen, diciendo, bueno, pero si la víctima hizo eso, cosa que a la Procuraduría no le luce, porque tiene los técnicos y los conocimientos suficientes, como para saber en la situación en la que se encuentran las mujeres, por eso es de acción pública, es decir, una mujer que está metida en ese circuito de violencia, no importa si firmara, incluso, si algún mérito tenía ese documento, donde aparece supuestamente la escritura de esta joven, era para determinar si era verdaderamente su firma, porque hay dudas de que sea ella, piensan que incluso fue falsificado, en virtud incluso de que su abogado y su familia niegan que ella firmara, pero la Procuraduría se recuerda de ese dato, se recuerda de que, ah, existe una firma, y por qué no se recordó de que ellos le habían mandado una carta, que era más importante, o sea, tenía que decir, bueno, miren señores, tenemos esta tragedia, pero nosotros estamos enterados de tal fecha, cuando se publica la disposición del magistrado Quesada, al fiscal titular de San Pedro de Macorís, es posterior a que el periódico Diario Libre dé a conocer, que efectivamente la Procuraduría lo conoce, entonces, ahí hay un, ahí hay un ruido, porque no dijeron desde el principio, nosotros conocíamos del acuerdo, y nuestros actores trabajaron de tal forma, inmediatamente estamos suspendiendo, y será investigado, eso no se hizo, voy a la pausa, vengo de una vez. ¡Suscríbete al canal!